Música Amigo, ¿usted se lanza así cuando el semáforo está en rojo? No ¿Usted sí protege su vida? Ay bueno, es mejor perder un segundo en la vida que la vida en un segundo Estos mensajes para prevenir la pérdida de vidas en las vías por parte del grupo Clown Cachivaches hicieron parte de la campaña de seguridad vial que desarrolló la Secretaría de Tránsito en el Centro de Pasto durante la apertura de la Semana de la Movilidad Saludable, Sostenible y Segura 2019 Además, se instalaron biciparqueaderos en distintos puntos de la ciudad Hoy iniciamos con nuestra campaña Peatón Primero un espacio donde nosotros estamos sensibilizando sobre la importancia en la apropiación del peatón sobre sus espacios dentro de la vía y adicionalmente pues sensibilizando a todos los actores viales sobre el respeto al espacio del peatón Por su parte, peatones, ciclistas y conductores destacaron la importancia de estos ejercicios pedagógicos y de sensibilización pues reconocen que la movilidad es un asunto de responsabilidad compartida Creo que uno de nuestros déficits mayores como país es la falta de educación Yo creo que es muy importante que la gente y especialmente los conductores aprendan a respetar mediante la educación Como ciclista, ¿cuál crees que es el compromiso, el principal compromiso para mejorar la movilidad y prevenir los accidentes de tránsito? No saltarse los semáforos, sería lo principal A veces a uno le cuesta aprender porque mira que es la salida fácil de llegar más temprano a un compromiso o algo así pero también está en juego la vida La programación de la Semana de la Movilidad 2019 se extenderá hasta el próximo 29 de septiembre y usted puede consultarla en la página web www.pasto.gov.co Recuerde también que este miércoles 25 de septiembre de 8 de la mañana a 6 de la tarde se realizarán Pasto el día sin carro y sin moto Y cada vez que salga de su casa, nunca olvide que Más vale perder un segundo en la vida que la vida en un segundo Así que espere que cambie el semáforo Con una exposición fotográfica y de trabajos artísticos la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Salud dio apertura a la Semana Andina para la Prevención de Embarazos Fue algo muy satisfactorio ya que nos explicaron que la sexualidad no solamente es sexo sino también se basa en muchos términos diferentes que sexualidad no solamente es una palabra morbosa ni mucho menos La sexualidad abarca un tema muy amplio que no es tanto solo las relaciones sexuales sino que también es todo que tiene que ver con autoestima el proyecto de vida, el diálogo y los derechos sexuales y reproductivos Cada día aprendemos más con estos cursos podemos ser mejores padres, entenderlos más entender qué es realmente sexualidad donde podemos explicarles a ellos y también entenderlos Esta exposición es el resultado de un proceso realizado con jóvenes de diferentes instituciones educativas municipales a través de estrategias implementadas en torno a la información y sensibilización frente a la vivencia de una sexualidad libre, sin riesgos y en paz Los mercados móviles que se constituyen en una de las alternativas de reubicación y reconversión laboral para las personas que se dedicaban a trabajar con carretillas de tracción humana vienen ubicándose en diferentes barrios de pasto ofreciendo semanalmente a los ciudadanos productos frescos de calidad y a buen precio En la calle hablándolo francamente a mí me tocaba más duro porque con esas carretas hasta me enfermé y acá más relajada pues y me ayuda el hijo me está ayudando y mejor aquí Me siento más contento, más feliz por lo que ya no se camina mucho se descansa bastante los pies y uno se libra de andar pagando carretas para la alclada Pues dando gracias a Dios nos ha ido bien y pues sí hemos estado vendiendo aquí pues no estamos ni al agua ni al sol estamos con las carpas que nos emprestó la alcaldía y pues que nos la alcaldía pues ahorita que tenemos el apoyo de la alcaldía Los mercados móviles que están organizados bajo una figura asociativa rotarán por diferentes comunas del municipio de acuerdo a un cronograma concertado con los beneficiarios quienes además vienen capacitándose en manejo de residuos sólidos atención al cliente y relaciones interpersonales Vamos a tener este mes de plan pilotos la dirección de espacio público emitirá un acto administrativo de autorización de ocupación de espacio público donde se irá se ocupará estas bahías de parqueo como aquí en el barrio mercedario y establecer qué beneficio qué tal es el beneficio cómo ellos ven las utilidades de sus ventas en su actividad comercial para después sí establecer mediante acto administrativo unos puntos exactos donde ellos estarán en la semana Está bueno que dejen trabajar y es un beneficio para nosotros también aquí el barrio que compramos aquí cerca En la presente semana los mercados móviles atenderán de 7 de la mañana a 4 de la tarde en los siguientes sectores martes barrio mercedario miércoles bahía barrio tamasagra frente al jardín piloto jueves barrio corazón de jesús viernes barrio panorámico y sábado sector hospital san pedro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!